Buenos días, es un gusto saludarles y agradecerles a quienes se están uniendo a la transmisión a través del Facebook de la Secretaría de Educación en el Estado de Tabasco. Seguimos de festejo, conmemorando el 47 aniversario de nuestra telesecundaria en el Estado de Tabasco. Saludo con mucho afecto a quienes hoy nos acompañan. Se encuentra entre nosotros la doctora Eunice Serino Javier, jefa del Departamento de Telesecundarias. Maestra Eunice, gracias por estar con nosotros. Saludo también al maestro Rodrigo Pérez Díaz, director de Educación Secundarias en el Estado de Tabasco. Maestro Rodrigo, gracias por estar aquí. Maestro Pedro Olvera Durán, coordinador académico en la dirección de Medios Audiovisuales e Informáticos de la Secretaría de Educación Pública. Maestro Pedro, es un gusto saludarlo y que esté con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Presentación y lectura del currículum del conferencista a cargo de la doctora Eunice Serino Javier, jefa del Departamento de Telesecundarias. Muy buenos días, compañeros maestros de telesecundaria. Nos volvemos a encontrar en esta conmemoración. Amable auditorio que nos están enlazando y que nos han acompañado el día de ayer, el día de hoy y que seguramente nos acompañarán en el transcurso de toda la semana. Autoridades que nos acompañan de manera presencial y aquellas que están conectadas de manera virtual. Igual les saludo con mucho afecto. Bienvenidos nuevamente a esta semana de conmemoración del 47 aniversario de las escuelas telesecundarias en Tabasco. Hoy agradecemos infinitamente a la presencia del conferencista y el hecho de que haya hecho un espacio para nosotros en su agenda de trabajo. El maestro Pedro Olvera es toda una institución en el contexto del desarrollo histórico de la telesecundaria en México. Fíjense ustedes que hace algunos años tuve la suerte siendo maestro de una secundaria general. Como maestro español se vislumbraba por ahí la llegada de la reforma de 1993 y estaban convocando, porque el proyecto así lo requería, maestros de secundaria que tuvieran desde luego la experiencia de trabajar con alumnos del nivel y que tuvieran alguna especialidad. En este caso, mi especialidad y mi formación en la escuela normal superior fue en lengua y literatura española. Yo tenía la suerte de trabajar en un colegio particular y tener mis horas en la escuela oficial. Y me acerqué a la unidad de telesecundaria porque estaban requiriendo maestros para echar a andar los nuevos materiales de telesecundaria. Y pues fue un poquito difícil, digamos, mi aceptación porque yo solamente podía trabajar por las tardes y requerían personal de tiempo completo. Sin embargo, al paso de un mes de pronto recibí una llamada en donde me decían que mis plazas de maestro de secundaria en la escuela oficial habían sido comisionadas y que me iba a trabajar ahí a la unidad de telesecundaria. Al llegar, desde luego nos dieron una capacitación muy interesante y entonces empecé a entrar al mundo de la telesecundaria. A conocer ese mundo educativo que poco se conoce o poco se conocía y que de alguna manera era muy significativo y que, bueno, realmente representaba un gran esfuerzo de la secretaría para llevar educación secundaria a estos jóvenes de las comunidades distantes. Empecé a prepararme. Nos dieron desde luego una capacitación muy intensa a conocer a profundidad los materiales y un poco a contextualizarnos en lo que sería el nuevo modelo. Y empecé a enseñar por escrito. Es decir, empecé a elaborar materiales educativos. Y como parte de las actividades que realizábamos en la unidad de telesecundaria había que salir y capacitar a los maestros que se incorporaban a telesecundaria y la primera experiencia en términos de capacitación fue justamente en Tabasco. He estado varias veces en Villahermosa y he caminado tratando de recordar aquel lugar donde fue mi primera capacitación y donde en realidad me estaba, si bien iba a capacitar, me estaba capacitando. Porque estaba conociendo toda la propuesta de telesecundaria y había que convencer a quienes en ese momento pues iban en la intención de prepararse para incorporarse al servicio. La suerte estuvo conmigo porque tuve la oportunidad de regresar varias veces. Y recuerdo con agrado que nos hospedábamos en el Hotel Independencia y caminábamos hacia, creo que era la Escuela de Artes donde se llevaba a cabo la capacitación años después. Esta situación hizo que tuviera un compromiso grande con telesecundaria porque nos fuimos metiendo y el compromiso también con el Estado y los compañeros de Tabasco porque siempre se manifestaron, se han manifestado como grandes amigos, como grandes colegas. Y con respecto, me gustaría un poco dedicar mi trabajo a quienes ya no están y que de alguna manera construyeron la telesecundaria en el Estado de Tabasco. Realmente tuve el cobijo de muchos maestros que me enseñaron, digamos, a entender la telesecundaria desde la parte operativa. Mi trabajo siempre ha sido técnico y siempre he estado pensando en esta producción académica, pero esa parte operativa también es muy importante porque nos permite de alguna manera aterrizar y elaborar propuestas muy concretas. Desde luego, a la doctora Unice, al maestro Rodrigo, y disculpen que los llame así tan familiarmente, pero esa confianza me permite o me atrevo a hacerlo así para agradecerles que hayan considerado a un servidor como para compartir un poco la experiencia de estos materiales. Sobre todo esta evolución histórica de la telesecundaria y consideramos que fuera a través de los materiales educativos. Voy a apoyarme en algunas diapositivas para ser un poco más objetivo y también guiar mi conversación. La verdad es que es como, me pasó como cuando uno está en la definición del título de tesis que empieza a buscar y armar títulos y títulos y títulos y entonces tiene que ir compactando. La verdad es que de pronto encontrarnos con una gran cantidad de materiales para compartirlos con ustedes, pues sí fue de pronto ir depurando, depurando, ir quitando algunas láminas porque se hacía excesivo y pues en realidad tenemos que ser muy cortos y muy rápidos. Así es que si me permiten, voy a presentar y en caso de que no se presentaran mis láminas, pues por favor me lo hagan saber. Hemos llamado Evolución Histórica de Telesecundaria a través de sus materiales educativos porque lo que yo comentaba hace un momento me permitió de alguna manera pues no sé, tener contacto con estos materiales y cuando uno va a elaborar un material pues debe tener una visión muy general. Sí quisiera comentarles a ustedes que una de las cosas que me parece que es claro es entender que la telesecundaria pues tenemos que verla como un servicio educativo y cuando hablo de un servicio educativo es de pronto poner a disposición todos estos elementos que si bien a lo mejor no los podemos leer porque pueden resultar unas letras muy pequeñas creo que los componentes que le dan sentido a este servicio los podríamos organizar como lo encabezan este esquema. Y de todo este mundo que ven ustedes he remarcado esta parte que tiene que ver con el diseño instruccional y que está enmarcado en el componente de la enseñanza. ¿Qué más quisiéramos hablar? Que en este avance de la telesecundaria a los 47 años o a los 54 que está a nivel nacional pudiéramos hablar de todos estos componentes. La verdad es que a mí siempre me gusta hablar de manera integral. Si vamos a hablar hoy de los materiales educativos había que ver que esto tiene relación con otros componentes y que no solamente podemos centrarnos en uno de ellos sino o si lo vamos a hacer en uno de ellos no perder de vista que hay otros componentes que tienen que ver con esto. Y en este momento lo que yo voy a ubicar dentro de este rápido recorrido que va a estar muy saturado de láminas tiene que ver con el diseño instruccional y que está enmarcado en esta idea de la enseñanza. Una de las primeras situaciones que me van a permitir de alguna manera enmarcar es que si estamos hablando del nivel de secundaria hay tres grandes servicios que atienden este nivel que son las secundarias generales las secundarias técnicas y las telesecundarias. Desde luego están las secundarias para trabajadores las secundarias comunitarias, etc. las mismas secundarias particulares Entonces, sin embargo una de las cosas que comentábamos era que era importante de pronto distinguir y es un poco el sentir porque a veces las ideas románticas nos ganan y entonces podemos decir que la telesecundaria es mejor que generales y técnicas. En este contexto educativo en el cual nosotros nos manejamos lo que debe quedar claro es que son tres servicios educativos que atienden necesidades educativas específicas que cada una tiene un modelo pedagógico distinto y un modelo de gestión distinto. Es decir, que si bien hay una orientación y un trabajo en el aula orientados por una metodología cada uno de esos servicios tiene una manera distinta porque todos ellos tienen como fin lograr un perfil de egreso simplemente que las circunstancias son distintas y entonces cuando hablamos de equidad de igualdad de todo este tipo de cosas tenemos que pensar que lo que tenemos que mover son todos estos componentes y estos elementos que le dan sentido a un servicio educativo para estar en igualdad de circunstancias. Entonces, desde luego nosotros nos vamos a ubicar en telesecundaria pero menciono esto porque desde luego que todos los servicios educativos tienen como gran compromiso digamos poner este acervo que se encuentra registrado en los planes y programas de estudio en donde nos indican que son contenidos que deben ser asimilados por los alumnos durante su etapa de educación básica estos saberes el saber de la lengua materna español el saber de las matemáticas de las ciencias estos saberes tienen que formar parte justo del acervo de los estudiantes entonces esto es algo que es importante en términos de la labor de nuestro servicio de los servicios que tienen como finalidad desde luego hacer que este acervo que está en los planes y programas forme parte del acervo de los estudiantes es decir lograr un perfil de egreso de estos estudiantes para lograrlo nos valemos de un proceso de aprendizaje ¿no? en donde este proceso es responsabilidad del alumno nadie va a aprender por el alumno sino que son ellos los que de alguna manera tienen que construir ese conocimiento ¿no? y puede ser que haya barreras en el aprendizaje barreras psicológicas sociales pero bueno desde luego que uno tiene que percibir y tendrán que ser atendidos por el especialista o por alguien que les ayude como personas a poder superar esas barreras sin embargo también nos valemos de un proceso de enseñanza y entonces hablamos de estos procesos de enseñanza-aprendizaje lo que hoy nos trae aquí es reflexionar más en términos del proceso de enseñanza decía ustedes el proceso de aprendizaje lo dejamos a un lado y nos centramos en este proceso de enseñanza en este proceso de enseñanza si nosotros lo vemos y por eso la importancia de distinguir un servicio educativo como el de secundarias generales y el de técnicas con el de telesecundaria es cómo se da este proceso de enseñanza cuando hay un solo docente por asignatura este docente por asignatura organiza su intervención en el aula desde luego considera los retos los desafíos que tienen los estudiantes en tanto en su en el ámbito escolar es decir cómo se comportan entre ellos las cuestiones familiares o las cuestiones sociales donde están ubicados estos jóvenes bueno tomando en cuenta estas situaciones organiza su intervención en el aula es decir realiza una planeación anual puesto que es un especialista en una asignatura entonces toma el programa de estudios lo dosifica después planea de manera específica por bloque y realiza un plan de clase y en ese plan de clase desde luego organizado o sustentado por una organización del proceso didáctico y para apoyar su proceso didáctico selecciona algunos materiales de apoyo selecciona unos materiales de apoyo que puede ser el libro de texto los libros de lectura los audiovisuales los interactivos las bibliotecas los museos en fin hay una serie de recursos que el maestro especialista en la asignatura decide utilizar para apoyar su proceso ¿quién decide cuáles son estos medios? pues lo decide el maestro el propio maestro porque él como especialista y considerando que tiene que desarrollar un contenido se va a valer de un apoyo o un material educativo para trabajar este proceso ¿qué sucede en el proceso de enseñanza con un docente por grupo? bueno primero había que pensar que hay un grupo de diseñadores de materiales educativos son especialistas en cada una de las asignaturas y un docente por grupo que es un docente generalista que cuando hablamos de generalista quiere decir que tiene que ver con todas las asignaturas pero vean ustedes que de pronto vamos encontrando como dos figuras que de pronto digamos se convocan para trabajar propuestas educativas o para operar propuestas educativas desde luego como vimos en la en la lámina anterior desde luego que hay también se consideran los retos el diseñador tiene claro para quién está elaborando el material porque tiene que elaborar propuestas muy orientadas a los destinatarios y por el otro lado un docente que está en el grupo pues desde luego para hacer significativas las propuestas tiene que considerar esos retos y esos desafíos es decir este comportamiento del estudiante en el aula en su contexto familiar y en los contextos sociales bueno qué es lo que hace el diseñador de materiales educativos pues desarrolla propuestas pedagógicas para cada asignatura y se incluyen en los materiales educativos cuando hablamos de propuestas educativas estamos considerando digamos todos los elementos y componentes más adelante manejaré un poco la idea de lo didáctico pero ahora hablamos como en un nivel más general que tiene que ver con la parte pedagógica y la parte pedagógica significa más elementos que de pronto se organizan para lograr un fin entonces lo que hacen los diseñadores es desarrollar propuestas pedagógicas y lo hacen escribiendo lo hacen señalando algunos contenidos que tendrán que quedar en alguno de los materiales educativos justamente cuando yo empezaba mi intervención hablaba de este desarrollo y un servidor inicia formando parte de un equipo de elaborador de materiales en este contexto donde para un docente que hay solo por grupo y entonces yo tenía que desarrollar propuestas pedagógicas desde luego que aquí intervenía mucho mi experiencia como docente frente al grupo y por otro lado el conocimiento en la asignatura quiero comentarles a ustedes que cuando uno está en este contexto por ejemplo un servidor si bien venía presumiendo la formación de una normal superior en lengua y literatura española pues sí tenía un tanto el dominio y la relación con los adolescentes pero en técnicos en cuestiones técnicas el rigor de la asignatura me exigía tener mayor información por eso mismo decidí estudiar la carrera de letras en la UNAM para fortalecer la parte académica es decir y ya hablo disculpen pongo mi nombre pero en realidad es la función de estos diseñadores porque tienen que ver no solamente con la parte del rigor académico de la asignatura sino también con esta relación que tienen esta idea de saber que se trabaja para adolescentes ¿no? por otro lado entonces esto lo concretan en libros pueden ser en libros en interactivos en audiovisuales o en libros para el maestro ¿qué es lo que hace el docente por grupo? pues realiza adecuaciones e instrumenta las propuestas pedagógicas incluidas en los materiales educativos ¿no? entonces como verán ustedes ¿no? hay funciones digamos complementarias pero que tienen que ver mucho con estos modelos digamos educativos que se organizan para trabajar con un docente especialista o con un docente por grupo que organiza desde luego este docente generalista no tiene un dominio profundo de todas las asignaturas con el tiempo puede ser que vaya construyendo un acervo fuerte que le permita en un momento determinado contextualizar las situaciones pero lo que sí es cierto es que un rigor profundo pues es un poco complicado ¿verdad? tendría que tener una especialidad o la especialidad de todas las asignaturas entonces en este en esta situación decíamos tenemos tenemos los diseñadores y un maestro por grupo por lo tanto la intervención en el aula será el resultado de un proceso de mediación pedagógica que se implementa en dos momentos por un lado uno corresponde a las propuestas pedagógicas que se plantean en los diferentes materiales educativos ¿no? y por otro lado vamos a ver que es otro en con la participación del docente es donde las propuestas pedagógicas encontrarán sentido y alcanzarán su propósito cuando el profesor las define esto es muy importante y como se darán cuenta en un modelo donde hay un docente por grupo sí debe tener muy clara cuál es la función de este maestro ¿no? es decir es un organizador de las propuestas que fueron elaboradas sin embargo a veces en la práctica encontramos como algunos híbridos o sea maestros que de pronto exponen una clase no está mal la exposición siempre y cuando cuidemos de no emitir por ejemplo algún concepto que no quede claro porque sería verdaderamente grave dejar un concepto equivocado en estos alumnos que se están formando en este contexto que me permite como entrada distinguir un modelo de otro creo que entonces nos vamos ubicando en lo que es telesecundaria y justo ayer escuchábamos una reseña muy sólida muy consistente por parte del maestro Néstor en donde de pronto nos llevó a caminar por los orígenes de la telesecundaria y recordarán ustedes que en su inicio desde luego en una fase experimental se le llamó escuela secundaria por televisión sin embargo a veces creo que es importante estar recordando cuál es la finalidad y ver si todavía es vigente en ese entonces se hablaba de abatir el rezago de la educación secundaria en comunidades rurales indígenas y semi urbanas desde luego que contaran con la señal de televisión recuerdan ustedes que la transmisión era terrenea es decir las repetidoras en los estados se encargaban de repetir la señal transmitirla y por eso en su origen creo que ahora este concepto de contar con la señal de televisión a lo mejor igual cambia porque ahora tendremos que hablar a lo mejor de esta señal de internet o una cosa así por otro lado otra condición era que se atendía a comunidades de 2.500 habitantes en las que por alguna razón geográfica pues no se podía instalar una secundaria general o técnica y creo que mi antecedente permite entender por qué el modelo digamos de gestión para operar una escuela secundaria general indica que tiene que haber un maestro especialista por asignatura definitivamente los conceptos de gestión son distintas el número de alumnos requiere otras figuras directivas el número de alumnos en secundaria son menores pues no puede haber siempre un subdirector a veces tienen la suerte de tener un director porque cuentan ya con el mismo número bueno en el acuerdo 11.000 en ese momento se establece que la educación secundaria bueno se incorporaba al sistema educativo nacional justamente en 1968 que le da de alguna manera validez y eso permite que el servicio como bien escuchamos ayer iniciara por ahí del 21 21 más o menos 21 22 porque igual se mueve la fecha dependiendo de la entidad empezara en estas en estas entidades lo que sí creo que no puede debemos de alguna manera recordar es que pues la demanda en relación con secundaria pues era mucha producto de este plan de 11 años de pronto hubo una agresión de las primarias extraordinarias pero el siguiente nivel no estaba incorporado por eso es que en aquel entonces es el director justo de la dirección de audiovisual de general de audiovisual de educación audiovisual Álvaro Galvez y Fuentes tiene la encomienda de revisar varios modelos educativos y desde luego encuentra uno que en el que ve que digamos que confirma que la televisión era como una posibilidad de poder dar esta instrucción y entonces porque ya en México ya se trabajaban algunos modelos educativos basados o apoyados por la televisión sin embargo a mí lo que lo que más me interesa es de pronto ir como rescatando algunas cuestiones históricas que tienen que ver con con la telesecundaria y por qué esa filosofía de la telesecundaria que de pronto se va perdiendo o esta misión social de la telesecundaria y un antecedente lo tienen justamente está las casas del pueblo en donde el maestro las misiones culturales entonces llegaba este maestro y se encargaba no solamente de la instrucción de la enseñanza de la lectura de la escritura de las operaciones matemáticas sino también a vivir y por otro lado esta idea que de pronto rescata de este socialismo educativo de poner a los estudiantes en igualdad de circunstancias no porque fueran de zonas rurales iban a estar fuera de estas posibilidades de tener una formación integral y como tal y entonces surge la telesecundaria que curiosamente como dice el doctor Martínez Rizo en uno de los artículos asume ya el nombre de telesecundaria cuando ya se decide construir las primeras los primeros edificios para este servicio educativo y entonces va adopta el nombre de telesecundaria desde luego empiezan los primeros trabajos y vean ustedes aquí estamos hablando de esta fase experimental del momento en que arranca la telesecundaria con las guías para las lecciones televisadas ¿no? un material extraordinario creado por los telemaestros ayer ayer mismo hacían énfasis tanto el maestro Herrera como el maestro Néstor en estas figuras desde luego un elemento muy importante eran los telemaestros y a mí me gustaría que tomáramos en cuenta que el telemaestro era el responsable de la exposición del contenido programático ¿no? porque esto me gustaría que lo fuéramos rescatando en cada una de las versiones de los materiales entonces hablábamos de la lección televisada y que no es extraño fíjense ustedes que todavía en algunas aulas de las telesecundarias se escuche hay que ver la lección televisada y desde luego el concepto de la lección televisada pues ha cambiado entonces se exponían estos contenidos programáticos por parte de los maestros era muy interesante escuchar todavía tenemos la suerte de tener con vida a muchos de los algunos de los telemaestros que luego nos cuentan sus historias y resulta muy interesante ver como ellos de pronto se olvidaban de que las primeras transmisiones eran en blanco y negro y a veces para ejemplificar su trabajo decían bueno miren por ejemplo vean ustedes lo rojo de esta manzana y en realidad pues no había rojo porque la televisión era en blanco y negro pero era el discurso del especialista la emoción del maestro especialista que en esta idea de ir digamos exponiendo de ir tratando de ejemplificar de profundizar en su contenido este bueno de pronto perdía la realidad del medio contaba la maestra Emma López Pérez que cuando ella como telemaestra empezaba a dar sus clases que se sentía como que no muy motivada y entonces pidió que hubiera alumnos ahí en el estudio entonces son variantes que fueron tomando sin embargo creo que aquí es conveniente hacer mención a estos coordinadores en realidad la función en términos de la exposición de los contenidos y de la sugerencia de las mejores actividades para lograr el aprendizaje estaba en manos de los telemaestros y los coordinadores se encargaban de vigilar que las indicaciones se desarrollaran desde luego este mismo equipo hizo estos materiales que ven ustedes como las guías sin embargo tienen los planes y programas de estudio de 1974 perdón que haga referencia al maestro Néstor pero creo que los referencias que puso ayer nos permiten entender mejor las cosas estamos hablando de un plan y programa de estudios por área telesecundaria en ese momento entra en una crisis laboral también tremenda porque los maestros coordinadores de telesecundaria buscaban una identidad es decir ni eran maestros de primaria ni eran maestros de secundaria pero tampoco tenían plazas de base y entonces administrativamente para poder tener una plaza tenían que cubrir un perfil por eso es que se logra la primera versión de la licenciatura en telesecundaria pero las cosas cambian entonces fíjense cambia ahora la responsabilidad la tenía la dirección general de materiales didácticos y culturales quien delega la responsabilidad a lo que hasta hace un año dos años fue la dirección de televisión educativa y desde luego entra con una visión digamos más especializada había ya productores había gente que planeaba bien las sesiones porque todas las sesiones al principio eran en vivo sin embargo se pensó que tenían que organizarse mejor entonces se hicieron guiones se trabajaban este ya con más detalle con mucho más recursos y esto nos permitió de alguna manera lograr una versión de materiales educativos que se les llamó guías de estudio de acuerdo con el plan 1994 y estas guías de estudio desde luego fueron elaboradas fíjense como los perfiles de quienes elaboran los materiales como que impactan mucho en el digamos en el sentido que toman los materiales no quiero decir que los que son solamente especialistas y no han tenido la experiencia en grupo no puedan hacer buen trabajo yo creo que voy a comentar un poquito más adelante la importancia de hacer grupos con diferentes especialistas lo que pasa es que estas guías que eran verdaderos tabiques no eran guías enormes pesadas no contenían una serie de propuestas que eran que fueron elaborados por maestros de la escuela normal superior con cada una de estas especialidades y quise poner aquí seguramente que no lo alcanzarán a ver digo no se trata de leer pero lo que lo que sí quise tratar es de que ustedes como visualmente se dieran cuenta del tipo material del tipo de material que recibían en ese momento los estudiantes no esta era la guía vamos a ver un esquema didáctico muy lineal porque tenía que ver con los enfoques de los programas la digamos la propuesta de trabajo empezaba con el título con el número de la lección se planteaba muy muy bien el objetivo era un objetivo conductual muy claro muy conductual pero la estructura de la secuencia fíjense ustedes cómo empezaba con un contenido que a su vez estaba fragmentado en algunas partes ¿no? un poco la motivación después como la indicación a algunas actividades pero vean ustedes en esta parte de aquí del lado derecho en la parte inferior encontramos información es decir en aquel momento cuando estaba el telemaestro la información era expuesta por el telemaestro aquí gran parte de la información estaba contenida en el material educativo y desde luego que la otra parte importante donde se exponía el contenido eran los programas de televisión sin embargo es importante señalarlo que había como digamos una especie más de cuidado en términos del contenido porque ya había un guión de por medio entonces vean ustedes cómo de pronto volvemos a bueno esta es la parte final entonces una guía de estudios tenía su título el objetivo el contenido actividades la autoevaluación la clave y algunas cápsulas para fortalecer como una actividad complementaria es muy interesante ver cómo de pronto aquí aparecían las claves y a veces cuando teníamos esas reuniones académicas los maestros decían que por favor se quitaran las claves porque el alumno tramposamente lo que hacía era copiar las claves y trabajar desde luego que ahí había versiones distintas porque había quienes decían que eso seguía para fortalecer esta idea de la honestidad en los alumnos cada quien desde su propio contexto pero viene la siguiente etapa que tiene que ver con el plan y programas de estudio de 1993 y aquí inclusive quise poner creo que no es conveniente en las diapositivas a veces poner tanto texto pero si era importante y solamente voy a señalar algunas ideas está el programa de estudios pero hubo un equivalente para telesecundaria que fue este documento que es el modelo pedagógico de la educación básica y aquí se traza el contenido de lo que sería la siguiente versión digamos de pues en general que orientaría al servicio educativo no solamente a los materiales sino también a la formación y a la actualización docente ¿qué es lo que se empatizaba mucho en estos planes y programas? pues los ambientes colaborativos esta idea de que se diera la correspondencia entre las asignaturas y algo que vemos aquí luego el trabajo colegiado y se empatizaba mucho esta idea de la vinculación escuela-comunidad cuando uno lee estas ideas que yo manejo ahorita de manera general en los planes y programas se convierten en referentes que uno tiene que cuidar cuando se promueve en la propuesta pedagógica lo veremos más adelante cómo de pronto esto se refleja ahí ¿qué es lo que surge de todo esto? pues seguramente una etapa muy importante en telesecundaria que fueron estos famosos libros de conceptos básicos la guía de aprendizaje y la guía didáctica ¿no? como ustedes ven los programas de televisión que eran de 17 a 20 minutos se redujeron a 15 y vamos viendo una evolución en términos de la funcionalidad del material ¿verdad? pero seguía siendo aquí ¿qué caracterizaba a los programas de televisión de este momento? recordarán ustedes que para cada asignatura había un estilo si lo puedo llamar así o un género televisivo por ejemplo había dramatización había documental había entrevistas etcétera y en las asignaturas se adoptaba una de estas formas para desarrollar el contenido por otro lado estaban estas guías de aprendizaje que vamos a ver ahorita un ejemplo el libro de conceptos básicos y la guía didáctica yo recuerdo que en aquel momento cuando escuchábamos a quienes nos dirigían era la idea de que se promovía mucho que el alumno fuera a la biblioteca y pues desde luego que no no habría bibliotecas en la comunidad más que la que pudiera tener la propia escuela sin embargo ¿qué sucede? que el libro de conceptos básicos que estaba organizado como si fuera una enciclopedia temática permitía al alumno ir a hacer este juego de la investigación ¿verdad? porque las propuestas de trabajo se incluían en la guía de aprendizaje pero en él en él los libros de conceptos básicos encontraba la información entonces la información ahora estaba expuesta la información programática estaba expuesta en los artículos del libro de conceptos básicos y en los y en los programas de televisión ¿no? ¿qué va pasando con aquel coordinador de área que ya pues desde luego en el 73 a partir del 73 tenía una responsabilidad más directa estaba más involucrado con el grupo ¿verdad? porque ahora recuerden ustedes que había una información que estaba expuesta en el programa de televisión pero como no era en vivo no había como una especie de interacción o de reflexión sino que si bien se cuidaba mucho que fueran emotivos los programas pues nunca como una transmisión directa sin embargo aquí ya se trabajaba un poco más esta idea y se fortalecía la idea del maestro como mediador es decir yo tengo una propuesta pedagógica en unos materiales la reviso y la hago significativa en el momento en que la contextualizo a las necesidades de los alumnos recordarán ustedes esta esta es un formato de este libro que esto corresponde a la guía de aprendizaje porque era la que detonaba las actividades ¿no? sin embargo recordarán ustedes de aquel aquella organización lineal de las guías de estudio ¿no? con tres cuatro etapas en el proceso aquí en los materiales educativos se encuentra ya un proceso más desarrollado para empezar venía esta parte motivadora que recuerdan ustedes dice cuando cuando no es posible resolver algún problema con las operaciones básicas es necesario hacer uso de otras operaciones que la resuelven y de pronto te dejaban como a ver ¿de qué me estás hablando? bueno observa el programa de televisión y comenta con el profesor y compañeros porque la potenciación y la radicación son operaciones inversas entonces por aquí te lanzaba la motivación después veías el programa de televisión que te informaba había una etapa que era recuerda para rescatar lo visto en la sesión anterior con la nueva y después te remitía al libro de conceptos básicos el análisis la síntesis la aplicación después evaluábamos y como ven ustedes venía la clave claro ahora con una variante que era invertida para que pues no les resultara tan fácil la copia pero vemos este proceso que además puesto en un esquema da razón de por qué una de las preguntas que yo les decía a los profesores ¿por qué creen ustedes que tienen una guía de aprendizaje? ¿por qué tienen un concepto básico? ¿y por qué hay un programa de televisión? bueno este era un esquema básico que como ven ustedes había se partía de la necesidad del alumno o de la experiencia cercana al alumno y entonces esta motivación que yo les decía ¿sabes lo que es Dios vida? si no sabes lo que es vida Dios vida observa el programa de televisión y entonces toda esta parte teórica ¿no? toda esta información programática la pasábamos la pasábamos a través del programa de televisión y del libro de conceptos básicos después venía un análisis y una síntesis no con las actividades que se encontraba en la guía de aprendizaje la aplicación con algunas actividades en la guía de aprendizaje y la evaluación en la guía pero ¿de dónde partíamos? de la guía de aprendizaje entonces digamos que estos eran como estos medios a los cuales íbamos para obtener mayor información para poder establecer el proceso aquí una de las cosas que se promovía y que se hablaba ya era como de una idea más en la idea del constructivismo sin embargo como ustedes ven todavía el proceso era como muy rígido en algunas ocasiones que comentábamos con algunos técnicos nosotros llegábamos presumiendo que nuestros materiales ya se enfocaban en una idea constructivista sin embargo nos hacían ver y nos desde luego nos refutaban que aún no se lograba y sobre todo porque la manera como estaban planteadas las actividades en cada uno de ellos era todavía muy conductual muy haz esto haz lo otro haz acá lo que ya daba como unas primicias para ir rompiendo aquel esquema lineal que teníamos en los primeros materiales era que ya se incorporaban diferentes etapas es decir antes de aplicar pues analizábamos la información ya después se aplicaba y se evaluaba entonces vean ustedes como siempre hay un esquema había un esquema básico que a veces no se conoce y que justamente en esta idea de trabajar con los materiales nos recibimos y hacemos un trabajo mecánico que pues de pronto pues no es del todo no es del todo favorable algo que tuvo este modelo que resultó muy importante es que había actividades si bien teníamos un ciclo escolar y en esta idea de que había que preparar actividades había que planear y organizar actividades para que el maestro simplemente tomara el material y las contextualizara bueno en el ciclo escolar me voy a centrar aquí en el esquema donde dice durante el bien el ciclo escolar tenía actividades cocurriculares y cocurriculares recordarán ustedes que había propuestas de trabajo para la inducción lo que era horizontes de telesecundaria y también las de cierre que eran perspectivas del camino recorrido entonces le proponíamos al maestro cómo trabajar durante una semana en esta contextualización al alumno con la inducción y el cierre del ciclo escolar y una serie de actividades intermedias para demostrar esa vinculación escuela-comunidad que se planteaba en los programas de estudio y por otro lado evidenciar lo que habíamos trabajado pero aplicado justamente a la comunidad tomando un problema de la comunidad y planteando alternativas de solución sin embargo si bien esto era material porque había propuestas para cada día de trabajo el maestro tenía todo organizado también había el famoso curso propedéutico y las actividades de nivelación entonces ¿por qué? porque los niños pues no siempre asistían todo el tiempo a la escuela y entonces pues tendrían que tener algunas actividades de recuperación a veces se presentaban una semana o alguna cosa así y aunque el maestro tenía cuidado de tratar de regularizarlo pues se quedaban por ahí algunas lagunas que de alguna manera con estos cursos ¿no? de verano se regularizaban como ustedes ven me estoy centrando mucho en el material impreso sin embargo es importante señalar la presencia en este momento de la red de usar porque en su momento la red de usar permite la llegada a los lugares un poquito más apartados gracias a las antenas por abolir no profundizo en esto porque si quisiera meterme más en la parte de los libros como ven ustedes y como ayer lo decía el maestro Alfonso digamos todo el impulso trabajo pedagógico y didáctico se hace desde los propios materiales educativos la red de usar es el medio por el cual hacemos llegar los materiales ¿no? este igual como ahora por internet o por el portal etcétera están llegando los materiales en su momento la red de usar este cumplió con una buena tarea en términos de que estos materiales estuvieran llegando desde luego hay una complejidad como todos lo sabemos en estas cuestiones tecnológicas que requieren a su vez de un trabajo más bien una estrategia de seguimiento y de atención continua porque pues como herramientas necesitan de mantenimiento en fin eso es otro cantar que igual en algún momento si hay otra oportunidad lo mencionaré telesecundaria sigue avanzando y fíjense ustedes que por ahí recordarán que por 1999 un poquito antes aparece una versión de los programas de formación cívica y ética y esto dio un sentido diferente a los materiales porque como ven ustedes si bien las imágenes anteriores eran como a dos tintas o verde y blanco o azul y blanco o guindai y blanco ahora aparecen las primeras versiones en color y la primera versión de materiales de telesecundaria en color fueron los de formación cívica y ética con no solamente en términos de su interior de su exterior sino también aparece ya el concepto de secuencia didáctica y aparece por aquí que ya no necesariamente al ser secuencia didáctica no estamos hablando de sesión de aprendizaje en el modelo anterior había un había sesiones diarias y cada sesión tenía un programa de televisión ahora adoptamos el concepto de secuencia de aprendizaje y pudiera haber un programa una secuencia podía tener cuatro o cinco sesiones y en una secuencia podía haber uno o dos programas de televisión esto desde luego que generó desconcierto en los maestros porque estaban acostumbrados a estar recibiendo un programa de televisión por sesión así como ven ustedes formación cívica y ética hubo una primera versión de lo que eran las actividades de desarrollo con su guía didáctica expresión y apreciación artística educación tecnológica pero vale la pena de pronto tomar estos materiales porque fueron como puente digamos de aquella versión de telesecundaria de materiales relativamente austeros en cuestión de su presentación vemos que aparecen versiones nuevas como esta que se trabajaban para los cursos de verano el curso propedéutico y el curso de aprender a aprender en secundaria que también en términos de materiales educativos pues se convirtieron en propuestas muy importantes por la manera en que ya se estaba incorporando el color una organización didáctica distinta y el uso opcional de los programas de televisión es decir al empezar la secuencia decía que lo que podían ver en el programa de televisión y que decidían si lo veían al principio en medio o al final y como bien ayer hizo referencia el maestro Alfonso si era al principio era como para desportar un poco el interés si era a la mitad pues era como para reforzar o al final como para de alguna manera cerrar o concluir pero en términos de materiales educativos pues desde luego telesecundaria fue avanzando en estos materiales valga la reflexión entonces que telesecundaria digamos para el desarrollo de las actividades curriculares ha tenido materiales educativos resueltos en diferentes versiones pero también para las actividades curriculares recuerden ustedes que siempre había un material alterno que es un poco lo que estamos haciendo ahora en acercarnos a ustedes con el análisis de digamos estas estrategias que están dentro de los materiales educativos no conocer el material en sí sino ir viendo como estrategias muy específicas que están contenidas en los materiales para entender pero habla de la riqueza de materiales de telesecundaria y les puedo asegurar que todos estos todos estos son vigentes es decir yo como como maestro podría darles esa esa vigente la vida avanza y entonces estamos en en 2006 ¿no? y de pronto aparece este acuerdo por el que se establece el plan de estudios de secundarias generales de secundarias ¿no? y desde luego telesecundaria hace un planteamiento de lo que tendría que ser su nuevo modelo pedagógico para empezar recordarán ustedes que hubo un modelo pedagógico renovado este con descrito básicamente para que los maestros lo conocieran en los libros en el libro para el maestro ahí describía detalladamente por qué se le llamaba renovado y la manera como se iban incorporando las propuestas pedagógicas con el tiempo este mismo tiene algunas variantes y se elabora este documento que se le llama modelo educativo para el fortalecimiento de telesecundaria que es hasta este momento el gran documento referencia del modelo de telesecundaria hasta lo que vendrá seguramente en unos meses producto de esto tenemos que para trabajar en estos siguientes años se contó con un libro de texto con una plenitud de colores con una organización de actividades con muchos recursos incluidos ¿no? con materiales audiovisuales informáticos como se dan cuenta aquí ya empezaban a incorporarse estos materiales informáticos con algunas versiones inclusive recordarán ustedes que el libro de español de primero traía un disco compacto ¿no? con algunas grabaciones y los libros de geografía traían un acetato con algunos mapas que servían para fortalecer el estudio justo de la geografía en ese momento se trabajaron estos libros que básicamente fueron para las asignaturas pero la idea de que el maestro de telesecundaria no podía avanzar si bueno dije mal el maestro de telesecundaria para desarrollar el ciclo escolar debería de contar con todos sus materiales educativos resulta que pues las asignaturas las actividades de desarrollo no estaban atendidas tecnología no artes no educación física no inglés no y entonces se decide hacer un material alterno que eran los famosos apuntes en la idea de que con el tiempo se pudieran hacer versiones como las de las asignaturas en donde pues desde luego había procesos muy detallados porque digo que procesos muy detallados recordarán ustedes nuestra primera versión de materiales muy lineales bueno esta versión de materiales educativos vuelvo a lo mismo a lo mejor no se alcanza a leer pero valga la organización de los colores y los cuadritos para mover porque aquí recordarán ustedes que algo que se estaba promoviendo eran estas competencias para la vida esta idea de construir de que el alumno fuera fortaleciendo esas habilidades conocimientos y actitudes de manera integral y entonces la estructura didáctica se hace más compleja ahora si hablo de la estructura didáctica en términos de que aquí había una parte que hemos heredado que es para empezar con actividades de lectura pero que después vemos en manos a la obra otras actividades de lectura y más adelante en otra parte de manos a la obra vemos también lectura en esta parte del cierre encontramos como que en estas actividades que se promovían en estos libros como que de pronto íbamos veníamos regresábamos en fin había como una dinámica de trabajo incluida en las propias propuestas esta organización didáctica daba más dinamismo no es esta idea solamente de que como dicen que hay que hacer interactivo pues juntemos a los alumnos en equipos y que dialoguen ya las propuestas estaban incluidas pero además esta variedad de reorganizar y de reorganizar las actividades permitían que desde los mismos materiales educativos sin que se diera una indicación específica de cambiarse a nuevos grupos etcétera se estuviera dando de manera natural entonces estos materiales desde luego contribuyeron para para lograr ese dinamismo el maestro contaba con un libro para el maestro que desde luego como que de pronto hubo quienes se sintieron a gusto y yo otros que se les hizo muy complejo el proceso ¿por qué? pues porque era el libro del maestro pero tenía incluido el digamos el libro para el alumno en una versión reducida y entonces para cada una de las actividades siempre proponían otra actividad más si nos damos cuenta realmente aquí era era un poco complejo porque en sí ya el libro de texto de telesecudaria en su propia conceptualización ya incluye una organización del ciclo escolar o sea ya está organizado el ciclo escolar porque se dosifican los contenidos de acuerdo al número de horas lectivas ¿no? y un poco considerando las horas el tiempo real no sé si tenemos 200 días no se proponen actividades para los 200 días siempre van a ser menos por las situaciones que se vayan dando entonces imagínense a un maestro de pronto con un libro para el maestro para cada asignatura con actividades ya propuestas en los materiales más otras que les proponían acá sin embargo no hablemos mal de esto porque siempre había como algunas respuestas o había comentarios sobre lo que el alumno sobre los resultados que fuera obteniendo el alumno al realizar las actividades algo que era que era importante eran estas matrices que se ponían tanto en el libro para el maestro porque el maestro podía tener de manera integral esta visión de cómo estaba organizado el libro pero también hacía un análisis horizontal en términos de ver desde el título de la secuencia el contenido que desarrollaba lo que se esperaba en términos de destrezas actitudes y por otro lado los recursos con lo que contaba pero el alumno también tenía un equivalente porque el alumno también era partícipe de esta matriz cuando sabía lo que podía tener y cómo estaba organizado no cabe duda que elementos como estos no permitían en un momento determinado dar un concepto especial a estos materiales por otro lado como bien les decía en los mismos materiales aquí se hace una incorporación desde luego de ver los programas por EDUSAD se incorporan los interactivos pero también se trabajaba mucho esta idea del aula de medios y entonces se proponían actividades para trabajar con Excel o con hojas de Excel o de cálculo más bien para que pudiera el alumno trabajar hay cosas que en algunos casos funcionaron pero también fueron como grandes retos para el maestro porque aún en esas limitaciones de los contextos podían echar adelante el trabajo una versión que recordarán ustedes y que por ahí se manejó que la secundaria no tenía una versión de los libros de acuerdo con el programa de estudios 2011 bueno se hizo una versión para estos materiales pero esta versión era digamos que era como un adelanto para lo que fueran estos materiales para lo que fueran las nuevas versiones y se hicieron materiales como ustedes ven aquí que dice versión de evaluación versión de evaluación y todos estos materiales en aquel entonces no era el portal sino era la página de telesecundaria se pusieron en la página de telesecundaria y se invitó a los maestros que revisaran los materiales y que nos permitieran una opinión y un comentario para ver la pertinencia de esto bueno esto se regó y entonces lo que empezaron a hacer fue que empezaron a bajar estos materiales y empezaron a a imprimirlos ¿no? a pedir que se imprimieran digamos a los alumnos que se imprimieran porque eran versiones que estaban de acuerdo con los programas de estudio y una de las grandes preocupaciones de los maestros era que las evaluaciones se hacían acorde con los nuevos programas aunque aunque desde luego recordarán ustedes que la reforma en 2004 entra la reforma de preescolar en 2006 entra telesecundaria perdón secundaria y en 2011 entra primaria y esta versión de 2011 era la que ya se había digamos como consecuencia de la un poco la experimentación de preescolar y primaria y lograron realmente la articulación que se buscaba pero bueno telesecundaria tuvo una versión ahí que digamos oficialmente no se distribuyó sino que se puso como evaluar y les digo tomó esta situación y llegamos a la realidad del 17 y de pronto es una lámina saturada pero muy interesante que tiene que ver con la realidad de telesecundaria vean ustedes como de pronto a lo mejor en una forma rápida por cuestiones de tiempo y por quitar muchas láminas que nos podían dar más detalle de los materiales de pronto llegamos a una versión de 2017 con materiales que ha tenido la la dirección general de materiales educativos a través de la dirección de medios audiovisuales informáticos la idea de poner a disposición de los maestros diferentes versiones no porque se tengan que trabajar todas sino dependiendo de las condiciones poder utilizarla y un poco dejar en las manos del maestro digamos unos materiales que pueden trabajar no es lo mismo trabajar un material impreso que trabajar un material interactivo si yo tengo una propuesta de un material impreso también tengo un interactivo pero como trabajo uno y otro hay quienes de pronto han digamos trabajado con el material el maestro proyecta su material interactivo y el niño tiene el impreso y entonces vemos como de pronto hay una correspondencia entre un tipo entre un material y otro no es que uno sustituye a otro y aquí hay algo que es muy importante porque a medida que vamos avanzando que tenemos más recursos pues tenemos que ir fortaleciendo estas habilidades para el uso de diversos materiales y para ver cómo se corresponden y que no justamente se vayan a poner o que dejemos de usar unos para usar los otros entonces lo que vemos aquí es que de pronto tenemos no solamente las versiones de materiales sino que también se fortalece el medio por el cual se hacen llegar ahora el portal de telesecundaria donde pueden llegar tener acceso a estos materiales como lo explicaba el maestro Alfonso ayer y de pronto bajar los materiales no qué maravilla no que de pronto yo pueda tener a un lado de mi escritorio no unos discos o un disco o en fin un dispositivo donde tenga todos los programas y todos los interactivos esta facilidad se logra ahora y creo que podemos lograr qué es lo que tiene este libro actual fíjense por un lado organiza el proceso de enseñanza como lo hemos visto siempre partimos del libro el libro va a ser siempre el material de base de partida no importa si nos lo dan impreso nos lo dan la versión pero toda la propuesta didáctica siempre va a estar ahí luego desde luego se trabaja a profundidad cada una de las de las actividades proponen situaciones y siempre vean ustedes como siempre hay una idea de propone propone actividades distintas para trabajar en diferentes momentos pero también para para evaluar estos materiales no además permiten no que que como les diré son propuestas que de alguna manera permiten y ayudan al maestro para que haga su propio plan de clase y su plan de clase no quiere decir que haga grandes formatos porque puede ordenar dentro del mismo material estoy casi por terminar no se preocupen en términos de tiempo yo sé que pero estoy por terminar como ven ya estamos en en el 17 en nuestro presente por otro lado hay la posibilidad de que el maestro pueda trabajar de manera de manera flexible si bien antes estaba muy regido porque el proceso didáctico era muy firme y aún así les pedíamos a los maestros que valoraran qué podía hacerse y qué no podía hacerse ahora lo que los libros contienen pues son propuestas ¿no? que para que con acciones mucho más flexibles para que el maestro decida si participa o no de tal manera lo que sí es que es importante reiterar y un poquito como ir logrando como como el cierre y como consecuencia de todo esto es que entendamos que el libro como bien dice aquí el libro del alumno funge como elemento rector para la enseñanza y el aprendizaje ¿no? siempre es nuestro material impreso por esta responsabilidad compartida que yo comenté al principio entonces es un material repito para que el maestro tome decisiones pero además algo que es muy importante es que dentro de fíjense que esa es una ventaja que tiene telesecundaria porque como se elaboran los materiales y se elaboran con en una en una misma área esta idea de la vinculación con las asignaturas se da desde los mismos materiales ustedes ven como de pronto en biología por ejemplo aquí dice argumenta los beneficios de aplazar el inicio de las relaciones sexuales y de práctica y de practicar una sexualidad responsable esto se expone en biología mientras que en formación cívica y se comprende los cambios físicos y emocionales que experimenta durante la adolescencia esta posibilidad de tener el diseño de los materiales desde una sola área en donde si bien en secundarias generales y técnicas se ve verdaderamente difícil una interacción entre los maestros aquí esta interacción se da desde los propios materiales esas son situaciones que le van dando valor y desde luego otro elemento que yo promuevo mucho y que la verdad digo que es el material de arranque es los libros para el maestro ayer el maestro Alfonso también mostraba una parte de estos libros pero en los libros del maestro en sus dos partes primero una parte conceptual que permite rescatar todos los enfoques las finalidades de la asignatura y una siguiente parte que tiene que ver con una cuestión práctica con estas organizadores que ponen en las matrices en donde de pronto tiene una visión de cómo se está dando toda la secuencia yo diría que un ejercicio muy importante para iniciar un ciclo escolar es agarrar el libro para el maestro y empezar a contextualizarse en sus primeras partes que habla de la dosificación y de cómo está organizado el libro y luego pues en una segunda parte que es a lo largo del proceso si ustedes me permiten yo diría que en términos de conclusión seguramente que a lo mejor generé desorden y a lo mejor requerían ustedes mayor información pero bueno estamos rebasando casi la hora yo diría algunas conclusiones es importante conocer nuestros materiales porque en el marco de la idea de una responsabilidad compartida los materiales educativos es necesario conocer los materiales educativos elaborados de telesecundaria para realizar un proceso de enseñanza congruente ¿no? por esta responsabilidad compartir es decir no es que yo dude que no se pueda ser un buen expositor de un contenido inclusive a veces uno tiene la especialidad y puede a lo mejor hasta prescindir del material porque uno tiene la garantía de haberse preparado en una asignatura y puede dar la clase en el sentido de dar la clase pero si es una asignatura de la cual yo no tengo el dominio es mejor entonces meterse a los materiales pero desde luego que esto implica conocer las características y la función de cada uno de los materiales educativos pues para conocer como valga la repetición su aportación y la forma como se corresponde es decir ¿qué hay en el libro de texto? cómo se complementa con el audiovisual cómo se complementa con el informático y aquí diría yo si en esta idea del maestro de incorporar otro material educativo es decir había que ver cómo este material que decide el maestro incorporar se corresponde con los demás materiales y sobre todo con la organización didáctica otra de las cosas que es importante es estos componentes comunes recuerden ustedes que hay es el libro de telesecundaria que tiene elementos comunes pero también hay elementos diferenciadores porque cada asignatura requiere de elementos específicos cada asignatura tiene su didáctica y por lo tanto requiere de un tratamiento distinto en términos de las actividades sin embargo los materiales de telesecundaria sobre todo en esta idea de la planeación puede ser un criterio este conocimiento de los componentes y de las características sobre todo distinguir las secuencias didácticas de las secuencias recurrentes de las actividades flotantes para realizar justamente no adecuaciones pertinentes y no agarrar como un manual de cuál sigue cuál sigue que eso es además muy común y que llega alguien nos dice en qué página vas y hasta qué página vas y deberías estar en la página tal cuando en realidad hay una serie de situaciones más profundas que creo que se tendrían que trabajar y algo que en la actualidad nos permite es justamente la forma como pueden integrar un acervo personal de materiales educativos yo decía ahora nos permiten a través del portal y a través de esta interacción que tenemos ahora por Somos Telesecundaria de poder interactuar entre nosotros y poder ayudarnos y poder tener un acervo es decir todos mis materiales que me permitan justamente hacer versiones actuales hay cosas que se van dando ayer el maestro Alfonso lo decía en estas perspectivas lo que hemos descubierto es que a lo largo de de este tiempo las entidades han elaborado sus propios materiales y yo creo que en esta visión actual en la que estamos viviendo de que nos da la posibilidad de que a lo mejor nosotros establezcamos cuál es el prototipo de material que necesitamos y estamos haciendo una serie de actividades guiadas por el maestro Alfonso Herrera y desde luego nuestro director general para ir sensibilizándonos porque a lo mejor podemos hacer una propuesta de que nosotros pudiéramos plantear cuál es el prototipo de material que queremos y cómo podría trabajarse por lo tanto no olvidemos que telesecundaria tiene una misión que es educar para vivir mejor y desde luego mi admiración y reconocimiento por estos 47 años entonces ahora creo que me saldré de aquí y regresaremos ahora nada más déjenme ver cómo es que me salgo de aquí estoy listo y bueno pues agradecer espero creo que no hay sesión de preguntas porque el tiempo nos come pero espero que mi aportación a este 47 aniversario y al reconocimiento haya sido del agrado de ustedes muchísimas gracias doctora Ernice y un abrazo para todos los integrantes del servicio pues bueno sin duda alguna es de suma importancia lo que usted nos ha disertado hoy en su conferencia evolución histórica de telesecundaria a través de sus materiales educativos para los estudios de la materia para los investigadores académicos yo creo que de igual manera es importante repasar la evolución histórica de estos materiales educativos de telesecundaria en el contexto de las reformas que excelentemente nos ha narrado la de 1973 la de 1993 la reforma del 2006 la reforma del 2011 hasta llegar a la reforma del 2017 dice un dicho que el que no conoce su historia comete o corre el riesgo de cometer el mismo error en telesecundaria no tenemos esos errores porque al contrario en cada una de las reformas hemos ido corrigiendo y procurando la evolución de nuestros materiales educativos y desde luego estas reformas son importantes porque nos dan luz para los nuevos planteamientos de los planes y programas de estudios que vengan de igual manera queremos agradecer en este contexto a todas las maestras y maestros que se han conectado desde Centla Cárdenas Calapa Tacotalca Teapa Cunduacán Centro Huimarudillo Tenosique Comalcalco muchísimas gracias por habernos acompañado sobre todo por haber dedicado parte de su jornada laboral para esta temática que sin duda alguna para todos los que somos maestros de telesecundaria es de suma relevancia coincidimos y reiteramos las palabras que nos decía el maestro Olvera es importante que todos los que nos decimos maestros de telesecundaria veramos este subsistema efectivamente como un servicio educativo pero que además procuremos la instrumentación de las propuestas pedagógicas de acuerdo al contexto de la comunidad en donde se encuentra y cerca cada una de las escuelas telesecundarias muchísimas gracias maestro Pedro Olvera Gran sin duda alguna muchos haremos algunos replanteamientos respecto a nuestros planes y programas de estudios y sobre nuestros materiales educativos el libro para el maestro y el libro para el alumno tenemos la palabra en este momento a nuestro compañero José muchísimas gracias doctora Eunice indiscutible la participación valiosa la participación del maestro Pedro Olvera y de manera simbólica recibe su reconocimiento por su participación como como conferencista en la evolución histórica de telesecundaria a través de los materiales educativos maestro Pedro muchísimas gracias y ya pronto se le hará llegar su reconocimiento igual en esta transmisión estuvieron muy atentos este algunos estados de la república quienes nos estuvieron acompañando durante este día agradecemos a el estado de San Luis Potosí Jalisco Coahuila Sinaloa Monterrey Estado de México muchísimas gracias a cada uno de los de los maestros y de las zonas escolares que estuvieron muy atentos a esta conferencia igual maestro Rodrigo muchísimas gracias por estar con nosotros maestra Eunice muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno hoy fue nuestro segundo día pero pues quedan invitados para que el día de mañana en punto de las diez se unan a nuestra transmisión seguimos de festejo y les invitamos porque mañana presentamos un libro titulado de la secundaria reflejo de la inclusión educativa en Tabasco no se les olvide maestros maestras quedan cordialmente invitados y nos vemos mañana gracias gracias y y y y y y y y y